Bendito es el Señor. Bendito es el mal, por la fe sucederá, sonidos del cielo que nadie ha escuchado y cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales, por la fe sucederá, venga de nuestros ojos como el ser, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Bendito es el mal, por la fe sucederá, venga de nuestros ojos como el ser, muéstranos el cielo. que hay aquí en el cielo, hay aquí en el cielo. Miradores del cielo vengan a cantar y se escuchan sus voces en este lugar. Y aunque parezca locura, aunque yo se que no es normal, la fe se será. Venga, abrenos los ojos como el cielo, que demuestranos el cielo, muéstranos el cielo. Y nunca nos de tu gloria, y nunca nos de tu gloria. Trae aquí en el cielo, trae aquí en el cielo. Y nunca nos de tu gloria, y nunca nos de tu gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A su nombre! ¡A su nombre!